Vinieron una serie de inconvenientes y entrevistas que tuvieron varios clubes, por ejemplo, con las fechas de que tal jugador podría jugar una parte y la otra no, y bueno, en un mercado absolutamente aportado, y a eso agregarle el problema de los costos que hoy viene en la Argentina en relación a las desventajas notorias que tenemos particularmente con los brasileños, donde tienen un potencial económico distanciado de nosotros como nunca, creo, en la historia hubo, así que, pero bueno, nosotros acompañamos, hicimos todo lo que estuvo en nuestro alcance, y vemos que los otros equipos que también participaron en la Copa, también están más o menos como nosotros, a excepciones de los dos grandes, que por supuesto ellos tienen planteles por duplicada, nosotros tenemos para afrontar copas internacionales con un plantel, hasta donde nos da, y bueno, en ese aspecto estuvimos dentro de los 16 mejores de Sudamérica, que no es poca cosa. Toda persona que lo hace el contenterio, y no llevarse mucho por la pasión, porque nosotros también en algún momento somos apasionados, y nos enviamos un poquito de foco, la verdad es que, bueno, como dije anteriormente, hay equipos que están en este campeonato, y más o menos como nosotros, y no podemos negar el potencial que tiene, y han pasado, inclusive, otras fases de las libertadones, y hoy estamos ahí en un tema que es un poquito mental del plantel, y en cierto, los planteles a veces, bueno, tienen expectativas muy importantes, y después, ante la eliminación de la Copa Internacional, se producen estos bajones, ya lo sufrimos con la Copa Sudamericana, y ahora se vuelve a repetir, y es un tema bastante difícil de resolver, ¿no?